En diciembre de 2023, la empresa danesa Merckx, la segunda más grande del mundo, decidió mudar sus operaciones del puerto de Contecón, en el sur de Guayaquil, al de Aguas Profundas, Deep World, en la parroquia Posorja. Eso provocó que toda la carga que maneja esta naviera se enrute hacia esa localidad costera cerca de General Villamil desde el pasado 4 de enero, por lo que en 86 kilómetros de vía entre Guayaquil y Posorja se estableció una ruta segura, con puntos de control mixtos entre patrulleros de la fuerza pública y camionetas de monitoreo contratadas por la empresa a cargo del puerto. Además de una constante custodia privada, y en el trayecto, los camiones son vigilados por cámaras instaladas en la carretera. Según la Comisión de Tránsito del Ecuador, el flujo vehicular de transporte pesado aumentó desde enero pasado, pasó de 1.500 trailers semanales a 3.000 en esta ruta. El mayor movimiento se da los días martes, miércoles y jueves. En la logística se definió que la mayor cantidad de contenedores sean transportados entre las 8 de la noche y las 2 de la madrugada. De esa forma disminuyen el impacto en el tránsito regular de los 70.000 habitantes de las urbanizaciones de la vía a la costa.